Como a lo mejor pueden muchos recordar, en los pasados meses se había presentado un proyecto para que se invistiera a Rosa Sabena con el grado de doctora honoris causa de esta universidad. Hoy reingresó el tema, pero por una cuestión de que había habido un problema formal en la cuestión de la presentación, porque según lo que dice el Estatuto de la Universidad, el proyecto tiene que tener como origen o ser venir del rector o venir con un aval de un consejo directivo. La iniciativa tiene que venir por ese lado. Entonces, bueno, originalmente había venido con una iniciativa de consejeros. Aunque ya había habido algunos doctorados honoris causa que han entregado esta universidad, lo había hecho con este efecto formal, se ha sido que esta vez subsanarlo. Y bueno, por eso hoy, la semana pasada, fue en el Consejo de la Facultad de Ciencias Exactas, el Consejo Directivo, ingresó este tema para lograr este aval. Y hoy esta facultad está pidiendo que se remite el expediente con las actuaciones a esa facultad. Más allá de este retorno del superior, ¿no se detiene nada del trabajo de investigación que están haciendo las comisiones? No, no, no se detiene. Es más, la Facultad de Ciencias Exactas ha creado una comisión ad hoc el pasado jueves y también va a estar aportando e investigando sobre esta cuestión para poder tener la información suficiente como para saber si corresponde otorgar el grado académico este o no. Bueno, como colectivo estudiantil, ¿qué ha representado el impulso de esta iniciativa para justamente destacar la figura de Rosa Sabena? Bueno, creemos que es algo muy importante porque es una figura muy destacada de nuestra ciudad que se ha caracterizado realmente por su lucha, por la lucha que tuvo no solo para encontrar el paradero de su hijo, sino también para lograr justicia, para lograr en definitiva una sociedad más democrática y además que al haber apelado al estudio para lograr formarse y trabajar de mejor manera creemos que por eso es digna de ser revalorizada.